El amor El amor por ti es tan grande Que no hay nada que lo cambie Tú y yo y nada más Creo que la vida es tan sencilla Y es tan lindo compartirla Si uno tiene a quien amar Creo en el amor Por eso canto Aunque a veces traiga llanto A quien no quiere llorar Amar Sintiendo cada día Mucho más Amar Sabiendo perdonar Vivir Por alguien que te quiere Quiere saber lo que es vivir Amando a ti Creo Creo Que la vida es tan sencilla Y es tan lindo compartirla Si uno tiene a quien amar Creo en el amor Por eso canto Aunque a veces traiga llanto A quien no quiere llorar Amar 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 Sintiendo cada día Mucho más Amar Sabiendo perdonar Vivir 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 Con alguien que te quiere Con alguien que te quiere Saber Lo que es vivir Amando a ti Amando a ti Amar 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 Gracias.